Música Les invitamos a realizar un corto viaje a la ciudad de La Niega por excelencia, San Bernardino, en el departamento de Pabillera. Música Y pensando y hablando con el sol, era la imagen del verano y el lago azul, en San Bernardino su mirar me dio la luz. Días de ilusión navegando hacia el sol, nacía lentamente el amor. Música En San Bernardino su mirar me dio calor. San, San, San Bernardino, tu arena al lago azul me dio el amor. Música Tu sol de verano y yo tu amigo, te digo jamás te voy a olvidar. Música San, San, San Bernardino, tu arena al lago azul me dio el amor. Música Tu sol de verano y yo tu amigo, te digo jamás te voy a olvidar. Música Te digo jamás te voy a olvidar. Música San, San, San Bernardino, tu arena al lago azul me dio el amor. Música Música Música